Todo pasó Yo cometí el error Me ilusioné Teniendo mi alma y en querer No lo puedo creer Caí entre las redes de un amor De otra mujer Lo peor de todo es que ahora yo Me enamoré No pude evitarlo Difícil será El olvidarlo El tiempo pasó Caí en sus brazos Un juego de amor Inolvidable Y el grito de las mujeres Todo pasó Yo cometí el error Me ilusioné El tiempo pasó El tiempo pasó Caí en sus brazos Un juego de amor Inolvidable No pude priorizar No pude shipping ¡Gracias!